Bueno, vamos con los intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales. Se pueden definir de tres maneras. Una, analíticamente. Otra, con los signos analíticamente. En forma de intervalo. Y gráficamente. Por ejemplo, si yo te digo los números que son, con qué edad puedes entrar a la discoteca. Pues puedes entrar desde que tienes 18 hasta que tienes 65. ¿Vale? Entonces estos son los números que son mayores o iguales que 18 y menores o iguales que 65. ¿Ok? En forma de intervalo sería. Desde 18, el corchete significa que el 18 entra. Y el 65 significa que el 65 entra. Y gráficamente hay distintas notaciones. Pero yo pongo un palito y un circulito reales. Indicando que ese número es igual. En el 65. Ahora, ¿qué significa esto? Que tú puedes entrar el día de tu cumpleaños. ¿Vale? Si el 18 no estuviera incluido, el día de tu cumpleaños no podrías entrar. El siguiente sí. Y puedes entrar hasta que cumples 65. El día que cumples 65 puedes entrar. Pero ya, el día siguiente no. Aunque tenga 65. Y aquí llega hasta el 65. Pero no pasa de ahí. Si no llega hasta el 66. Otra cosa es que te pusieran que en esa discoteca se entra desde que tienes 18 hasta 65. Cuando no entran los números, es un intervalo abierto. Por los dos lados. Y quiere decir que el día de tu cumpleaños no pueden entrar. Bien. Y el día que cumples 65 tampoco puedes entrar. Tienes que entrar el día siguiente. O sea que si está lleno es que entre el número. Y si no, no. Aquí, el día que cumples 28. Tú le enseñas el carnet a Bruzo que está en la puerta. Y le dicen, no. Tú ser gay, déjame entrar. Ser gay dice, no. Todos los rusos se llaman ser gay. Luego puede ser abierto por un lado y cerrado por otro. Por ejemplo, podemos poner 18, menor o igual que. Esto quiere decir que el día de tu cumpleaños. De tu recimo octavo cumpleaños sí puedes entrar. Pero el día que cumpleaños 35 no. Sería cerrado por aquí. Y abierto por aquí. Y abierto por aquí. Que no pertenece a Bruzo. Claro. Por ejemplo. El día de tu cumpleaños. Y podría ser cerrado por un lado y debiérmelo por el otro. 18 menor que X menor o igual que X menor que X. Estos son los números. Están entre el 18 al 65. No es del 18 al 65. Es decir que tú puedes celebrar el día que cumple el 65 y te jubilas. no es un color, la fiesta en la discoteca, pero el día del cumple 18 no lo puedes celebrar. Obviamente, cuando tú vas a una discoteca, si estás buena, le da igual la edad. No piden el carnet. Si eres guapo, no. Si tienes buena pinta, le pinta de pijitos y te dejan entrar. Igualmente, yo he tenido un alumno, el hoy, que tiene 23 años y le piden el carnet cada vez que quiere entrar a la discoteca. En fin, estos son intervalos y luego hay otra cosa que son las semirrectas. Cuando me digas, borro. Las semirrectas son partes de la gente. Se puede expresar de las tres maneras. Analíticamente, en forma de intervalo y gráficamente. Entonces, yo te puedo poner, por ejemplo, x mayor de 5. Un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz, un lápiz. Vale. Esa forma de intervalo serían los números mayores que 5 sin entrar al fin. Por ejemplo, un juego de niños. Pones edad de 5 hasta que te mueras. Entonces, si al niño le regalan el juego el día de su quinto cumpleaños, no puede jugar ese día. Tienen que esperar el día siguiente para jugar. Son ejemplos absurdos, pero no puedo asuntar a su lado. Hola. Qué niño que no juega. ¿Cuándo eres menor de edad? Pues eres menor de edad cuando tu edad es menor de 18. ¿Vale? ¿Qué números serían? Desde menos infinito, o sea, hasta que están tus padres, hasta 18. Y el día 18, ¿sigues siendo menor de edad? No, ya eres mayor de edad. ¿Eres menor de edad? ¿Está bien? Del 18 para abajo. Pero el día que cumples 18 ya eres mayor de edad. ¿Cuándo eres mayor de edad? No. Cuando es, es mayor o igual que 18. Es decir, el día que cumples años puedes votar, por ejemplo. Eso dice la ley. Aunque tenga la cabeza frente, ya da igual. Uno es una S, uno es una N y uno es una U. ¿Entendido? ¿Vale? 18. Sí, porque es el glumo culado. Siempre ya. ¿Y cuál me queda? Corniza. Uno de edad. ¿Qué le llamo? X. Menor o igual que X. Menor o igual que X. Que le quede X. En Estados Unidos, ¿cuál es la larga consumida al córner hasta 22? 21. Sin embargo, para conducir es 16, ¿no? Sí. Esto sería desde menos infinito hasta 21. No. Entonces, el día siguiente al que cumples 21 ya puedes consumir al córner. Por lo mismo. En fin. ¿Y el 21 a quién? El día del 21 no lo puedes cargar. Otra raci. No te falta de chicos. Te está en la precedencia. Also, yo quiero respiro con suタ Edunidad. Seguid. Las obras de la escase. Como propiedad, cuando seTS pueden ver sobre el número de dos prey.